en donde hay una serie de torres de destilación porque hay varias torres de destilación porque se van tomando productos y se siguen separando por diferencia de puntos de ebullición pasamos entonces a la fuente de hidrocarburos entonces, la torre de destilación fraccionada tiene este proceso entonces, se introduce a los tanques de almacenamiento el crudo o petróleo extraído pues de diversos tipos recordemos que la destilación es un método de separación físico porque ahí no hay reacción química entonces, se introduce el crudo estamos hablando que se lleva al horno a temperaturas superiores a 350 grados centígrados y está mezclado con un poquito de vapor de agua miramos acá, se está haciendo una entrada a la torre de destilación les explico un poquito que es una torre de destilación la destilación que nosotros conocemos no otra vez la destilación que nosotros conocíamos normalmente era una destilación plaza o simple en la que simplemente nosotros hacíamos una ebullición y salía un condensado pero en una torre de destilación hay varios niveles de controles de temperatura y se llama fraccionada porque por varios niveles donde ustedes ven esas rayitas hay unos platos en esos platos se recogen diferentes productos hay unos de cabeza y hay otros de cola productos de cabeza son los que salen gaseosos y los de cola son los que salen litio los más pesados ya los vamos a ver en seguida el vapor del petróleo se introduce en la torre y se condensa a diferentes niveles de temperatura y los productos se van a ser tratados para comercialización pues miremos aquí lo primero que va a salir son los productos de cola que son los más pesados que son las parafinas ahí que nos sale entonces salen los aceites lubricantes el altitrán de huya que se utiliza para el asfalto para lubricantes en las maquinarias como combustible en ciertas industrias y para el diseño de carreteras en maquinaria en empresas y ya en la construcción del asfalto bueno ahí estaríamos hablando que saldrían más los arcanos por eso se llaman parafinas son poco reactivos y lo que hacen es que nunca quedan y temperaturas muy grandes ya a una temperatura de 280 se obtiene el gasoil y una vez pasado se utilizan motores, diéseles, camiones y el barco ya a 180 grados centígrados obtenemos el querosene líquido que es el fundamento para la gasolina entonces estamos hablando de una mezcla de octano que ahora ya la gasolina la tenemos con aditivos ya empiezan a salir ya gases combustibles que se evaporan y todos estos productos que pueden salir de aquí salen a otra miren que ya va disminuyendo la temperatura y ya podemos obtener productos para plásticos y otros productos finalmente salen los últimos productos que serían el gas propano y el metano que son utilizados como combustibles las líneas gracias quería entonces centrarme un poquito en usos cotidianos que teníamos de las sustancias entonces estamos hablando de aromán estamos hablando del benzeno del tolueno del ácido enzoico del benzatehido naftaleno que son sustancias bastante tóxicas tenemos la dinamita que pasa con la dinamita simplemente es se le introduce un radical metil o sea un carbono al benzeno y después se le introducen tres grupos nitro con ácido nítrico entonces trinitrotolueno es es explosivo ¿cómo? no un hidrato de potas es para hacer otro tipo de explosivos pero generalmente se hace con con ácido nítrico se hace un proceso de nitración ya esa parte el naftaleno por ese olor característico de los aromáticos se utiliza como un flamicida el beno se utiliza en cosméticos pero es bastante tóxico para el trabajo tenemos alcoholes tenemos que se utilizan para alimentos perfumes cosméticos y tenemos el uso industrial que se confunde mucho la diferencia entre el alcohol metílico o metanol que se utiliza como disolvente y el etanol que se utiliza como aditivo en el vino o se extrae de bebidas algunos de ustedes están haciendo proceso de fermentación del etanol resulta que este es tóxico no puede ser eliminado por el organismo produce ceguera y la muerte que pasa con el alcohol adulterado que no tienen medios para mirar los puntos de ebullición bien y se les van trazas de metanol y depende de la cantidad se producen este tipo de intoxicaciones los venoles los podemos encontrar en sustancias miren y quería que esto lo vamos a ver muy en clase porque es de mucho aplicarlo y escribir la fórmula pero quería mirar y mostrarles que por ejemplo los flavonoides las isoflavolas son que hacen parte de las hormonas son hormonas naturales miren que son una cantidad de cadenas entonces por ejemplo uno tiene que empezar a identificar entonces yo digo aquí hay OH entonces aquí me puede hablar de presencia de alcoholes porque uno empieza a identificar los grupos funcionales hay oxígeno entonces estoy hablando de que puede haber existencia de éteres hay doble enlace carbono con oxígeno entonces estamos hablando de que hay presencia de excetonas o aldeídos y en esta parte tenemos bencenos pero el benceno con OH es el que me forma los los fenólicos tenemos pues otro tipo miren que son muy complejas las estructuras entonces yo tengo que ir pasando es a identificar lo que es diferente señalarlo y ese es el proceso que vamos a hacer de ir identificando los grupos funcionales para poder empezar a dar primero a identificar las sustancias y luego a nombrarlas ¿cómo? esta es una estructura de compuestos cíclicos con isómeros estos van hacia adelante y los que están oscuritos van hacia atrás pero esto por ejemplo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 es un compuesto ciclo de xanfor pero tiene un grupo oxígeno es un ciclo este metido ahí entonces uno tiene que hacer y empezar un proceso que ya lo tenemos que ver en clase para poder identificar y esta es una estructura isomérica que puede ser de silla o de o de otro tipo pero que vamos a ver más adelante porque se nos ha que hoy los fenoles se hallan en un grupo funcional aparte los fenoles serían todos estos se llaman fenoles porque los fenoles son de seno con el grupo OH es un grupo funcional que hace parte de una familia que son alcoholes fenoles y éteres se toma como una familia sola porque son con oxígenos pero miren que los alcoholes van con OH los éteres y fenoles los éteres con oxígeno entonces ellos hacen parte de una familia también a veces los incluyen en los aromáticos sí este 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos por 1, 2, 3 dobles enlaces alternados entonces ese es el proceso que tenemos que empezar a hacer identificar la estructura para poder definir mi función que es los éteres son utilizados como anestésicos son utilizados como perfumes y en pegantes los aldeídos se utilizan mucho en la industria de aceites en resinas para las pinturas y en los perfumes las cetonas son solventes de hecho éteres aldeídos y cetonas son perseguidos porque se hace un proceso de extracción de alcaloides con solventes tipos solventes éteres y cetonas no es fácil conseguirlos en la industria porque son perseguidos porque son utilizados para el proceso de extracción de alcaloides porque estamos hablando de que para obtener la cocaína el hidróxido de cocaína para obtener la heroína para obtener el óxido de otro tipo de sustancias o cualquiera no hablemos de los malos hay otros tipos de sustancias y de hecho estas sustancias fueron hechas para beneficio del hombre pero las tomaron de otra forma se requiere hacer un proceso de extraer la sustancia principal entonces utilizan un solvente para arrastrar la sustancia que se necesita y luego el solvente se recupera y se evapora y se saca el compuesto que se necesita entonces por eso son tan perseguidos y por eso son muy explosivos y volátiles los alcaloides son sustancias psicoactivas pero eso los vamos a ver en un grupo aparte porque hacen parte como biomoléculas estamos hablando de la morfina de la heroína de las hormonas una cantidad de sustancias pero las tenemos más aparte son aminas bueno en los ácidos carboxílicos tenemos la aspirina en realidad la aspirina recibe el nombre de ácidos acetilsalicílicos tenemos el vinagre tenemos el ácido fórmico que secretan las hormigas y tenemos ciertos aceites aceite ácido butírico excepto el que es presente en la mantequilla y otro tipo de ácido oleico una cantidad de aceites pues que son utilizados pero que algunos de ellos son saturados y traen dificultades los ésteres ya son como una especie de sales de los ácidos carboxílicos que algunos de ustedes están trabajando en el proceso de esterificación o sea escoger un ácido carboxílico y formar una sal con él también están presentes en las frutas entonces por ejemplo tenemos este que está acetato de octilo que está presente en la naranja volvemos a lo mismo miren como empezamos a identificar entonces está ¿por qué identifico que es un este? este es carbono con doble enlace con oxígeno unido unido a otro oxígeno y unido a carbono entonces ya hay identifico el este empiezo a apuntar las esquinas ¿cuántas esquinas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entonces por eso estamos hablando de octilo porque tiene 8 entonces el proceso que debemos hacer es empezar con colorcitos inicialmente a determinar y a resaltar los grupos funcionales y después valernos de unas tablas para identificar dichos grupos vayan las aminas tienen mucha aplicación en medicinas hacen parte de las proteínas hacen parte de los colorantes las anilinas se encuentran empomadas y en compresas y también por ejemplo tenemos la cafeína o el té o algunas ametaminas que ya no son utilizadas con otro tipo de usos que son dañinos para el hombre miraríamos entonces esa esa parte de las aminas y quería hablarles un poquito de este grupo de nitrogenados de los nitrinos hacen parte para algunos productos químicos pero también hacen parte de una sustancia ese grupo de nitrógenos trae cierta característica de toxicidad en algunos la fabricación de baterías la reparación de maquinaria los guantes de nitrilo que son los más utilizados para el laboratorio porque no se rompen y no me protegen para ese proceso los empaques de aceite sin grasas en las anilas los agroquímicos estamos hablando en el proceso de curtimbres curtimbres es el proceso que le hacen a la piel para eliminar la grasa y teñirla están los taninos que son aminas que para quitarles esa grasa teñirla ahora para hacer el proceso de vulcanización que es vulcanizar es trabajo con la llanta para hacer un proceso de darles más resistencia o en ciertos cauchos para detectar fugas de gases es porque algunos gases no tienen olor por ejemplo el gas que utilizamos en las casas no tiene olor sino que le ponen ese olor como un medio de prevención para que uno sienta el olor y abra las ventanas para evitar que haya un proceso de intoxicación y las anidas para el desmonte para estabilizante para síntesis orgánicas y extra de compuestos aromáticos para el desmonte que sea y extra es Gracias. Gracias. Gracias.